Vaya, me acabas de comprar, te has comprado una Harley y ahora pasas de mí y me tienes ahí abandonada, valiente cambio, más chungo que has hecho, con lo deportiva que soy y te he comprado una moto de viejales y me sustituyes y no me coges. Eso es lo que noto que me transmite la ninja. Es que se me ha ocurrido coger por un sitio pero que es un carril de tierra y la verdad que después de lavarla no pega mucho, no voy a meterme con la moto mojada en el carril de tierra. Mira, ese es un gris que coge por ahí para librarse del semáforo. Muy buenas amigos, acabo de sacar de darle un lavado porque esta mañana he cogido esta moto después de mucho tiempo. Tenía cierta nostalgia porque no me gusta tener tanto tiempo una moto sin coger, ¿vale? Pero bueno, en mi caso es porque tengo cuatro motos de diferentes estilos y este mismo año, bueno, hace un par de meses pues me he comprado dos motos. Una deportiva y una custom. Esta siempre ha sido mi moto favorita porque normalmente siempre es mi favorita la que voy haciendo el vídeo, ¿vale? Cuando hago un vídeo digo que es mi favorita porque es lo que me hace sentir, es que la moto como que me hablan y me están transmitiendo, ¿no? Y yo siento eso, que me hacen florecer estas motos y lo traduzco en que me están hablando, no es que yo esté loco ni nada, ¿vale? Entonces, con esta moto me recorrí la península ibérica, ¿vale? Ese viaje que fui... Que fui hasta... ¿Cómo sonaba eso, chiquillo? Desde Cádiz fui al desierto de Almería y después subí hasta los Pirineos y después bajé por Soria, ¿no? Hace mucho frío por allí, más frío que en los Pirineos en Soria. Bueno, ese viaje para mí fue la mejor experiencia en moto que he vivido en toda mi vida. La mejor experiencia. A mí me encantó, quiero repetirlo, quiero repetirlo este mes o el siguiente, ¿vale? Quiero irme otra vez con esta moto. Me encantó. Y esta moto, pues, todo el viaje lo hice sin que me doliese absolutamente nada. Y yo me metía, pues, unas jornadas de muchas horas sobre la moto, ¿eh? O sea, estaba recorriendo España, coño. No me dolía las muñecas, ni me dolía la espalda, ni el culo, ni el cuello, ni las rodillas, como el AXR5, no me dolía nada, una moto, yo lo achaco al peso. Como pesa poco, pues la moto no me costaba, no me resulta trabajosa, ¿sabes? Voy a coger por aquí. Lo que mejor tiene es que pesa poco. Mi moto, la que ahora estoy enamorado completamente, sería, aunque la gente crea que, voy a decir, la deportiva, la Kawasaki ZX4RR, no, es bastante exclusiva, ¿vale? Con esa pintura que tiene, pues, y ya no se puede conseguir, ya me han dicho desde el concesionario que no se pueden pedir. Llega a 16.000 vueltas, es muy explosiva, la puede disfrutar un crack. Llega a 16.000 vueltas, es muy agradable. Yo no soy un crack, al tener una distancia en traje tan corta, al tener las cotas que tiene en avance, ángulo de lanzamiento, unas cotas todavía más atrevidas que una ZX-10R o que una CBR1000RR o que una S1000RR, vale, osea es una moto muy deportiva. Es una moto muy deportiva, la gente dice, no, pero deportiva es la que tiene 200 caballos, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de maniobrabilidad, osea en ir rápido en un circuito, eso es la bomba de... Y después tengo el scooter, que es la moto con la que, osea es mi moto del día a día para todo, no es el día a día porque la cojo para ir a Mercadona, sino porque la cojo para viajar, el último viaje que hice desde Cádiz a Granada lo hice con la scooter, cuando fui a Portugal fui con la scooter, cuando me he ido lejos, voy con la scooter porque es la más cómoda, es la que más carga puede llevar, nos sentimos muy bien en ella, es muy fácil de llevar, si me meto en una carretera de curvas muy revirada la moto va de lujo, de lujo, va muy bien, vale, osea voy más forzado en una trail o en una deportiva que en esa, la scooter es tope, es que la verdad que es difícil decidirme entre la moto que tengo, igual me gusta más, vale, pero en sensaciones cuando estoy montado en ella, no es tan chula como la Harley, la Harley ha sido, es como el, voy a hacer un simil en tema de mujeres, esto espero que no lo vea mi mujer, es como si la deportiva fuera una rubia explosiva y la Harley es el amor de tu vida, la Harley es el amor de tu vida, osea que ya puede ser como sea y a otra gente le guste más o menos, a lo mejor a la rubia le gusta a todo el mundo lo que es el aspecto físico, y la Harley es el amor de tu vida, tío, yo creo que no va a haber otra que me guste más, hasta que a lo mejor encuentre una que me guste más, pero ahora mismo es una pasada, fue flechazo antes de tenerla, osea, yo cuando la vi, me iba por la noche a mirar el escaparate de Harley Davidson, me fijaba, digo, tío, esa es la que más me gusta, tío, la Nyster, me encantaba, y yo creía que esa moto pues valía unos 30.000 euros, 30-35.000 euros, vale, porque las Harley son motos caras, vale, es lo que yo creía, me la imaginaba, pero el tipo amor platónico de que nunca lo vas a conseguir, eh, pues yo estaba con las Harley enamorado, fui un día, porque mi mujer dijo, vamos a ver las Harley, vale, yo ya tenía otra custom que me encantaba, eh, la Iosun Bobber de 300, que a mí me encantaba esa moto, eh, por mucho que se llame Iosun, me da igual, eso era una pasada, fuimos a mirar, digo, no, vea la de ropa que hay aquí en la tienda de Harley y ropa guapa, eh, osea, que hay una cultura aparte en el tema de los accesorios y la ropa increíble, que no lo tiene otra marca, ya te lo digo, no hay ninguna otra marca de motos en el mundo que tenga el catálogo que tiene Harley Davidson, vale, vi una chaqueta guapísima, de Harley Davidson, y me la compré, y nada más comprarla, me la puse ese mismo día, para ir con la Iosun Bobber, pero eso de ir con la chaqueta de Harley, a mí que siempre me ha gustado la Harley, tío, desde pequeño, pues a mí me gustó, eh, esa sensación, de, si yo tuviera una Harley, cojones, así que fui y pedí una prueba, pero a mí la que probé me gustó un montón, fue en el concesionario, me monté, hice así, ah, yo soy el pejigueras del peso, pues esta pesaba poco, es una pasada, lo que, la diferencia de peso es muy grande, y yo me sentía muy cómodo en la que me he comprado, esa fue, enamoramiento, desde antes de tenerla, pero una vez que la tuve, nada más comprarla, me hice 800 kilómetros con ella, fui a Granada, estoy hablando ida y vuelta, y además cogí por sitio que no era recto, vale, cogí por carretera secundaria, haciendo mucho más kilómetros de lo normal, y me termino de enamorar, aquí ya bajo el tono de voz, porque hay mucha gente allí andando, me da vergüenza, una vez la cogí por las curvas de Sierra Nevada, que pasada, que maniobrabilidad, o sea, para mí es la mejor Harley que existe en temas de motos, lo que es una moto, disfrutar de una moto, ¿no?, la aceleración que tiene, eso es una exageración, como duele las manos, como se te corta la sangre de los dedos, se me corta la sangre de los dedos al acelerar, tío, que me duele las puntas, eso es una auténtica pasada, que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no?, que no le gustan las Customs, vale, son los típicos que le gustan mucho las R, y nunca le ha llamado la atención de las Customs, no saben que hay Customs que tienen más par que una R1 o que una S1000RR, pero ya te digo yo que no me gusta la Harley por el tema de la explosión que tiene, ¿no?, sino por lo que me hace sentir sobre ella, tío, es que vas en la Harley y vas... le pasa un montón de peña, ¿eh?, o sea que hay gente que ha tenido varios tipos de motos, y después ha tenido una Harley, una Customs de esta bonita y potente, y se le olvidan el resto de las motos, tío, y a mí me está pasando, ¿eh?, con la Harley, la R es la rubia que te gusta mucho el primer día, pero cuando entablece una conversación profunda, se te cae el mito, estéticamente es una preciosidad, la ZX4RR es muy bonita, es ancha, se ve musculosa, es una moto muy rabiosa, que tienes que llevar la alta de vuelta, pero es lo que digo, tienes que saber, en la Harley no tienes que saber mucho, en la Harley tu vas tranquilo, y vas bien, que va a hacer este tío, por favor no lo hagas, no hagas eso de dar la vuelta rotonda, bueno, igual que la Kawasaki Ninja me transmite, como diciéndome, vaya me acabas de comprar, te has comprado una Harley, y ahora pasas de 1000, y me tienes ahí abandonada, valiente cambio, más chungo que ha hecho, con lo deportiva que soy, y te compras una moto de 10 jales, y me sustituyes, y no me coges, eso es lo que noto que me transmite la Ninja, mientras que esta, que ha estado casi un año parada, y que me arrancó de primera, después de más de un año, pero esta es como más bondadosa, lo que me transmite, como diciéndome, tú coge la que tú quieras, y de todas maneras, para el campo, nada más que me puedes coger a mí, es como si dijera eso, más o menos, así es como me habla esta, y el scooter, pues más o menos lo mismo, dice, más o menos, si vas a tener que ir al Mercadona, no vas a ir con la Ninja, ni con la Harley, porque ya sabes que te da cosa, de dejarla en un sitio, y que venga uno y te la raye, o algo, a mí me pueden rayar, y da lo mismo, es lo que dice la scooter, me puede llenar de bolsa, soy la que mejor me muevo en ciudad, o sea, son tanto esta Honda, como la Honda Scooter, la V350, son motos que les da igual, porque saben que tienen su nicho, su sector, y de ahí no la puedes sacar, y yo no me voy a poner a hacer offroad con la Harley, ni con la Ninja, ni me voy a poner a ir a hacer los viajes, bueno, los viajes sí que sí, porque los viajes con la Harley, he comprado las maletas, y sí que puedo hacer viajes ahora con la Harley, esos son los sentimientos que me dan a mí estas motos, como que me están hablando, y que entre ellas, como tienen como una disputita, pero la más, la que parece más tóxica de todas, es la deportiva, en mi cerebro, la deportiva es la que más se queja, de por qué no la cojo y tal, y ya voy a cortar el vídeo, espero que os haya gustado mis conversaciones con las distintas motos que tengo, como me hablan a mí, no sé si a ti talmente hablan, ya me lo comentarás en los comentarios, o yo soy el único loco al que las motos le transmiten tanto que parece que le están hablando.